Música Esta noche han llegado a tu barrio los putos amos Clavan a todo el que pasa atrás de arriba en su mirada Chupas negras y cadenas vienen buscando pelea Y en sus brazos tatuaje el muerto al estado amor de madre Suenan tambores de guerra Suenan tambores de guerra Entre el humo y la cerveza ha despertado la bestia Que ahora corre y acelera hasta dar caza a su presa Cuando las guitarras suenan algo pasa en su cabeza Que todo gira y la vuelta se ha agarrado a una botella Suenan tambores de guerra Suenan tambores de guerra Esta noche han llegado a tu barrio los putos amos Esta noche han llegado a tu barrio los putos amos Esta noche han llegado a tu barrio los putos amos Suenan tambores de guerra Si, esta noche han llegado a tu barrio los putos amos